Oración de la Mañana Martes 13 de Septiembre de 2022 Señor, cuántos son mis enemigos, cuántos los que se levantan contra mí, cuántos dicen de mí, ni siquiera Dios le ayuda. Pero Tú, Señor, eres un escudo en torno a mí. Mi gloria, Tú me haces levantar la cabeza. Si a vos en grito, clamo al Señor, Él me escucha desde su monte santo. Señor y Dios mío, te adoro profundamente. Te doy gracias por haberme creado, por haberme hecho cristiano y por darme este nuevo día. Te ofrezco mi trabajo y las penas y alegrías de hoy. Concédeme Tu ayuda para servirte con amor. No permitas que te ofenda y dame fortaleza para huir de las ocasiones de pecar. Amén. 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 Gracias por ver el video.